¿Cuáles son las desventajas del dispositivo intrauterino? Muchos de nosotros preferimos comparar los beneficios con los riesgos antes de tomar decisiones sobre nuestra salud. Es importante considerar los posibles efectos secundarios del uso del dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino puede cambiar tu periodo menstrual, es normal tener pérdidas de sangre entre los periodos menstruales. Para agar puede causar un aumento del flujo menstrual del 50% al 75%. En algunos casos, esto puede causar un bajo recuento de glóbulos rojos. Es posible que tengas dolores menstruales o dolores de espalda. Es muy probable que te adaptes rápidamente al dispositivo intrauterino. Sin embargo, para algunas mujeres la adaptación puede llevar semanas o meses. Por lo general, los calmantes comunes bastan para reducir el sangrado, los dolores y otras molestias. Si las molestias son agudas y no se alivian fácilmente, consulta con tu proveedor de atención de la salud. Los problemas graves con los dispositivos intrauterinos son muy poco frecuentes. Se debe prestar atención a tres cosas. Principalmente, cuando se utiliza un dispositivo intrauterino. A veces, el dispositivo intrauterino se puede deslizar fuera del útero. En ocasiones se sale por completo y otras veces, solo se sale un poco. Es más probable que esto les ocurra a las mujeres más jóvenes y mujeres que nunca han tenido un bebé. Si el dispositivo intrauterino se sale del lugar, se puede producir un embarazo. Si se sale solo en parte, se debe extraer. En muy raras ocasiones, es posible que una mujer que utiliza un dispositivo intrauterino contraiga una infección. Esto sucede si entran bacterias en el útero cuando se coloca el dispositivo intrauterino. La mayoría de las infecciones se desarrollan dentro de las tres semanas después de la colocación del dispositivo intrauterino. Si no se trata la infección, puede afectar la capacidad de la mujer para quedar embarazada en el futuro. En muy raras ocasiones, es posible que al colocar el dispositivo intrauterino, este haga presión contra la pared del útero. Si bien puede sonar doloroso, normalmente no lo es. Por lo general, el proveedor de atención de la salud se dará cuenta y lo solucionará inmediatamente. Pero si no lo hace, el dispositivo intrauterino puede desplazarse y dañar otras partes del cuerpo. Cuando esto sucede, es posible que se deba realizar una cirugía para extraer el dispositivo intrauterino. En la mayoría de los casos, cuando se presenta una complicación, se puede tratar fácilmente con medicamentos u otros tratamientos. Es importante que prestes atención a cualquier síntoma que pueda aparecer después de colocarte el dispositivo intrauterino. Informa inmediatamente a tu proveedor de atención de la salud si, descubres que, al tocar con los dedos, los esturemos del cordón están más largos o más cortos que al principio. No puedes sentir los esturemos del cordón cuando intentas revisar si están allí. Al tocar, sientes la base de plástico rígido de la OT, del dispositivo intrauterino contra el cuello del útero. Piensas que puedes estar embarazada. Tienes periodos menstruales mucho más intensos o prolongados de lo normal. Tienes calambres abdominales agudos, dolores o distensión abdominal. Sientes dolor o sangras durante el acto sexual. Tienes fiebre o escalofrío sin razón aparente. Tienes síntomas similares a los de la gripe, como dolor muscular o cansancio. Tienes flujo vaginal anormal. Tienes una falta de menstruación. Tu periodo menstrual se atrasa o es inusualmente leve. Tienes hemorragia vaginal sin razón aparente. El dispositivo intrauterino y el embarazo. El riesgo de embarazo mientras se usa un dispositivo intrauterino para hogar o mirena es muy bajo. Sin embargo, si el dispositivo intrauterino se sale del lugar, se puede producir un embarazo. Si quedas embarazada, debes buscar extraer el dispositivo intrauterino inmediatamente. Si estás embarazada y tienes el dispositivo intrauterino colocado, aumenta el riesgo de embarazo ectópico, infección pélvica peligrosa, aborto espontáneo, trabajo de parto y parto prematuro. Aun sabiendo los riesgos, algunas mujeres prefieren no extraerse el dispositivo intrauterino durante el embarazo. Si no deseas que te extraigan el dispositivo intrauterino durante el embarazo, debes realizarte controles permanentes con tu proveedor de atención de la salud durante todo el embarazo. Los embarazos ectópicos son muy graves. Pueden poner en riesgo la vida. Las mujeres que usan un dispositivo intrauterino tienen muchas menos probabilidades de tener un embarazo ectópico que las que no usan un método anticonceptivo. No obstante, si una mujer queda embarazada mientras usa un dispositivo intrauterino, tiene más probabilidades de que sea un embarazo ectópico que si no tuviera el dispositivo intrauterino. Los síntomas de un embarazo ectópico incluyen hemorragia vaginal irregular, dolor en el abdomen o en la punta del hombro, debilidad o desmayos repentinos. Si tienes alguno de estos síntomas mientras usas un dispositivo intrauterino, busca atención médica inmediatamente.